No se enseña lo que no podemos ver. No podré interpretar los sueños si no puedo despejar siquiera la niebla de mi propio viaje nocturno. ¿Qué te mostraron los dioses? Estoy al borde de un pozo profundo. Oigo el batir de alas de un cuervo y un hombre grita mi nombre. Me temo que los griegos tienen avesa. El pozo significa cárcel. ¿Se atrevería un soldado a apresar al maestro de lo secreto? La maldición trae malos presagios. La gente está desesperada. Si los griegos se llevaron avesa, estará en Luxor. Lo encontraré. Muchas gracias, Neb. Que tu vigilia te sea propicia. Con calma. Cuéntame qué viste en el sueño. Un rey muerto, alimentándose de las entrañas de mis hijos. Esos soldados no respetan nada. ¿En serio se llevarían al maestro de lo secreto? ¿En serio se llevarían al maestro de lo secreto? No se vayan a ir al maestro de lo secreto. No se vayan al maestro. No se vayan a ir al maestro. No. No se vayan al maestro. ¿Te ha enviado Mianes, Eni? Soñó que estabas en apuros Es peor de lo que piensa Pero vamos, aquí no podemos hablar ¡Los ejércitos! Sabía que vendrías Entre sueños febriles Vi un águila planeando por encima De mi jaula Los soldados tuvieron valor arrestándote Sus sueños le sostigan Como picaduras de escorpión Pero yo temo más por Mianes Su hermano Tapti Robó los registros de mis malos sueños ¿Por qué haría eso? No lo sé Pero anoche soñé con él Comía mazorcas de maíz Y se revolcaba por el suelo Con perros salvajes Un mal presagio ¿A dónde llevaría el papiro? Mian y él crecieron en una granja Al este de Tebas Cuando la tomé como aprendiz Él se retiró a la bodega Bajo la casa Vuelve con Mianes Yo encontraré a su hermano Y tus textos Solo el hermano de Mianes Conoce la verdad ¡Vuelve con Mianes! ¡No te muevas! Esto no pinta nada bien Bisa ¡No te mueven ahí! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves! ¡No te mueves! Bessa dijo que Tapti se escondía en una bodega. Puede que siga vivo. ¿Bandidos? Al menos los granjeros se defendieron. Tapti, los dioses te han castigado, pero por robar el libro o por alguna cosa más. Aquí no hay nada. Se lo habrán llevado los bandidos. Una obsesión enfermiza con su hermana, pero escondió el manuscrito de Bessa bajo la mesa. Tapti quería demasiado a su hermana, pero ¿los textos de sueños los querrán vender los bandidos? ¿Los? ¿Los? ¡Ah! 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 ¡Le han dado al neve! ¡Rápido! ¡Somos un muro! ¡Somos un muro! ¡Somos un muro! ¡Te daré! ¡¿Qué?! ¡Muere! ¡Muere! Los manuscritos de los sueños. Volveré con Besa y Miane. ¡Muere! 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 ¡Gracias! ¡Esa basura! ¡Ay, this is your getting up! ¡Esa basura! ¡Esa basura! ¡Vuelve el águila! ¿Y con tus manuscritos? ¡Esa basura! La maldición proviene de aquellos a los que les remuerde la conciencia a Miane. Sueñan con barcas de juncos, alejándose de la orilla. Cuidaos, Besa. Miane, son tiempos peligrosos. Tu viaje no ha terminado. Vuelve a verme cuando tus pies hayan caminado por donde nadie debería.